Ayer Ayer pude comprobar que tú me mentías Haciéndome creer que no la querías Toma este mundial, ábreme las venas Quiero descuidarme hasta que me muera No quiero la vida si es de verte ajeno Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué me has engañado Si todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué? Después que tanto te he querido Me das tan mal pago Toma este puñal, ábreme las venas Quiero descuidarme hasta que me muera No quiero la vida si es de verte ajeno Pues sin tu cariño no vale la pena No no vale la pena No no vale la pena No no vale la pena Si mi corazón es tuyo, pero el tuyo es de ella No no vale la pena Pues me toca sufrir esta vida amarrada en cadenas No no vale la pena ¿Por qué no puedo borrar tu mentira que ahora me envenena? No no vale la pena Dios mío, arrancame este dolor y quítame esta pena Ay, que no se hable condena ¡Echa pa' 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 Estoy herida porque Fuiste una mentira, mentira Y tu engaño me ha llenado de ira Fuiste una mentira, mentira Yo por ti te daba hasta la vida Fuiste una mentira, mentira Ya estoy convencida Fuiste una mentira, mentira 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 Tú me dijiste que tú no la querías Mentira Me dijiste que era solo una amiga Mentira Mentira Me juraste que tus labios eran solo mío, solo mío Mentira Mentira Lo que me decías me lo creía, pero todo era mentira 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 ¡Gracias!